La 1 y 10 de la tarde, es el lunes santo que llaman Les estoy mostrando cosas de la cocina porque les voy a contar Cómo se hace un sudado, como yo lo hago, no como ustedes lo hacen, como yo lo hago En fin, agua, creo que le falta un poco más Pero más o menos que, la lógica es que tape Todo lo que le vas a echar entonces, lo que le vas a echar es yuca Papas, estas papas están algo viejas, pero ya hemos visto situaciones como estas en mi canal Y se puede salvar Entonces al agua, se le echan condimentos Ya los vamos a picar y todo el cuento Y se le echa carne, de primerita Este es muchacho, lo compré ahorita, no debería comer porque es Vamos a llamar a Semana Santa, pero no importa Vamos a comer, de todas maneras, muchacho, llama Se me ha olvidado, se me ha olvidado Hay que echarle Maggi o cualquier caldo de esos que ves en televisión Y que tiene algún cantante, algún gordo diciendo Esto es sobra pollo Un poquito de color, para que no quede eso ahí, pues, pálida Sal, al cálculo, digo, al gusto Yo soy saladito, muy saladito ¿Y usted? La ponemos al fuego para que vaya calentando La carne ya está tasajeada Sí señor Es muchacho Tres mil pesitos Para que vaya calentando, para que se vayan poniendo blanda Eso es Carne Muchacho Esto es lo último que he aprendido a hacer, pues, como meterle Condimentos No debería meterle ni color, ni nada de esas cosas Porque yo soy con gastritis Pero bueno Quedan sabrosas las vainas Un pedacito de cebolla No me gusta mucho, pero bueno Qué mal le vamos a hacer, pues Le da sabor Es verdad, es verdad, es verdad Qué mal vamos a hacer Un pedacito nomás, qué pereza Que le dé sabor un poco A nuestro sudado Campesino Sansanderiano, digo, carmeleño En fin, va para la paila Esto es lo peor que hay Díganos, bonito Tejido De una raíz Que llaman yuca Pues, voy a quedar las dos vainas Se le saca el centro Tiene un palo en el centro Por eso es que usted escucha Nada La yuca es paluda Bueno Porque igual es una raíz, puede decir Pues, esto es almidóncito Le da mucho sabor Y le da Lógica Al sudado Pues, un sudado Sin yuca Pues La lavan Por eso es una raíz de la 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 raíz Yucas Vamos a ver si el gas resiste Ojalá 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 Por Dios Los papas es algo fácil Se le quita la capa encima Está cayendo hojas Para el vecino El reloj Y yo Haciéndole Quitar la piel A una papa Un tubérculo Para hacer un sudadito Le eche un poquito de aceite Para que No se pegue Pues Y las papas Las capiras No sé como las llamarán ustedes Papas Les quita la piel Y se desparten más o menos grandes Las Las criollas No les quita Sino pues Eso que está Y se dejan grandes Y con piel Porque las Papas capiras O criollas Digo criollas Se van a derretir Te le van a dar el sabor Ahí más o menos quedó lleno No sé No sé No sé Ojalá tenga futuro este sudado Dios bendiga este hogar Lo tapamos Está muy lleno para ser tapado Lo dejamos Lo dejamos así pues Porque está muy lleno Veinte minutos Los ¿Cómo se llama esto? Ni sé cómo se llama Los biodegradables No sé Los de ellos tóxicos Digo yo Vamos a botarlos Por acá Vamos a la vuelta Es un pequeño bosque Que está ahí Fuera de mi casa Pues O la casa está rodeada De este bosque Por aquí hay Frutos ¿Cómo se llama eso? Sidras 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 Si quieren sidras A la orden A la orden A la orden Bueno Vamos a tirarlas por acá Que eso Que eso se vuelve Abono después Y así Falta lo más importante Que es el arroz ¿Cuántas de agua? Dos ¿Cuántas de arroz? Uno Ese es el promedio Sí Para que sepan amigos De cazadores de recetas Por internet De pronto un poco más Pero eso sí es al gusto Pues Aceite Para que no se pegue Y ya Pones En cocina Después de No veinte minutos No Cuarenta minutos De candena Vamos a probar Nos pasamos en la yuca Ya es súper blandita La papa La papa está suelta y cocida No creo ya Todavía existe La papa Sí Un poco dura Pero Ahí está Sudado Ahí está Sudado Al sudado Se le echa Un toque de arroz Como en el fondo Como gourmet Como Como camita Se le echa Caldo Por supuesto Para que esa camita Este bañada De sabor Viejo truco de abuela Nuevo truco de joven En fin Papa Yuca Falto plátano Pero A mí no me gusta Mucho Qué digamos Está gordito Pero Está rico Un poco criollo Delicio Es un toque secreto Final ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes ya saben Salsa de tomate Más mayonesa Eso Le echa un toque secreto Increíble No tiene que ser fruco Pero si es fruco Es fruco Y bueno Sin esta cuchara pues Ahí quedó el sudado ¡Tarán! 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 ¡Tarán!